Cinco unidades de los bomberos voluntarios atendieron la emergencia que se presentó con este árbol que cayó sobre la vía en cercanías a obras públicas. Hacia las 3 y 20 de la mañana nos informan de un árbol caído de gran tamaño en inmediaciones de obras públicas y el seminario San Pedro Claver. Inmediatamente a las 3 y media desplazamos nuestras unidades, llegan tres de estos al sitio. Inmediatamente comenzamos a hacer el análisis y la valoración de este incidente. Inmediatamente solicitamos la colaboración del personal de la electrificadora para que corte el suministro de energía, ya que habían involucrados unos cables eléctricos, los cuales se encontraban energizados. Al llegar a la electrificadora arrancamos nosotros a realizar el corte. Desde la madrugada los bomberos trabajaron para habilitar paso. Inmediatamente darnos aviso a nuestra línea de emergencia 119.60.27.48. Después de que en realidad haya un incidente, como en este caso que el árbol estaba bloqueando completamente el paso, nosotros lo que hacemos es habilitar tan siquiera un carril para que no haya una congestión mayor en la ciudad. En este caso puntual tocó cerrar completamente la vía, ya que había en riesgo el tema de la parte eléctrica. Ya esto quedó en custodia y en manos de la parte del personal de iluminación Yariguíes realizando todos los trabajos para recuperar nuevamente el servicio eléctrico en este sector. El capitán Alexander Díaz hizo un llamado a los ciudadanos. Es invitar a todo Barranca Bermeja, a los vecinos, a todas las personas que tienen cerca árboles de gran tamaño a que por favor los poden, porque el gran peso que tienen y sumándole el peso del agua que cae puede debilitar estos mismos y es lo que ocasiona que estos se vayan a tierra. Así mismo, es invitar también a la colaboración a toda la comunidad a que si ven que hay árboles de gran magnitud que puedan estar ocasionando un posible riesgo a la comunidad, informarle a Medio Ambiente para que ellos con las personas idóneas puedan verificar y puedan realizar en conjunto un trabajo y por qué no una poda con el personal de obras públicas y así minimizar el riesgo que se pueda presentar en la caída de alguno de estos. Esta emergencia, por fortuna, no dejó víctimas ni personas lesionadas.